Siempre lo hemos sabido, pero en esta emergencia se ha hecho más evidente. La labor de los latinos ha mantenido al país de pie. Y como un reconocimiento de ese trabajo, la fundación We Are All Human preparó esto. Es el himno nacional de Estados Unidos, en español. Canta J.D. Mar Rijos, ganadora del concurso La Voz 2019. Es una belleza. Y así nos vamos un día a la vez. Siga con titulares y más. Buenas noches. En el rudo lucha